Los hombres que estudian en el colegio de bachilleros de Oaxaca, Cobao, número 32, Cuilapan de Guerrero, fueron a la escuela este lunes vestidos con faldas, mientras las mujeres usaron pantalones, como protesta ante el acoso sexual del que fue víctima una de sus compañeras. Un estudiante narró a través de redes sociales que, el pasado viernes 21 de septiembre, uno de los trabajadores de intendencia del Cobao, de nombre Reinaldo, le tomó fotografías por debajo de la falda, mientras esperaba el inicio de una clase en uno de los pasillos del colegio. Con cartulinas que tenían escritas con signos como ser mujer no debería ser factor de riesgo, falda es una prenda de vestir femenina que no debería usarse con miedo. Y, ¿en dónde está la educación de calidad? Los estudiantes exigieron a las autoridades escolares investigar y sancionar los hechos. Protesta de estudiantes del Cobao 32. De acuerdo con Newsweek en español, la joven relató que, al percatarse de lo que hizo el trabajador, fue a hablar con la subdirectora de la situación. Lo que ella me dio en respuesta fue que el día lunes llevara un oficio para que se pudieran tomar cartas en el asunto, ya que el director no se encontraba. La estudiante explicó que, al acudir con sus compañeros para contarles de la respuesta de la subdirectora, ellos se encontraban con profesores que pidieron al director que revisara el teléfono celular del trabajador, quien finalmente entregó el aparato. Sin embargo, el director del plantel, Jaquerman Israel Méndez, le dijo a la joven afectada que no habían hallado sus fotografías en el celular, pero que presentara un oficio para que se iniciara un proceso contra el trabajador. Tras la protesta, la Dirección General del Cobao informó que tomó las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las alumnas y alumnos, iniciándose varios procedimientos a fin de deslindar las responsabilidades que resulten, y esclarecer los hechos señalados. A través de un comunicado, la dependencia informó que desde este lunes se separó del cargo al trabajador acusado, y que la coordinación jurídica del Cobao inició los procedimientos jurídicos respectivos. El Cobao también solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que envíe personal a brindar atención integral a la comunidad escolar, e informó que presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Más noticias en MSN a las noticias del día.